Estamos recibiendo muchos reclamos de ciudadanos que vienen muy preocupados porque no pueden pagar la factura y aquí nos encontramos con estos preestimados. Entonces lo que nosotros solicitamos a la empresa es una nueva facturación, o sea que se facture nuevamente ese bimestre y que se retrotraiga los consumos que fueron estos preestimados al bimestre que fuera preestimado con una nota de débito y al valor del kilowatt del momento. Puntualmente con situaciones como por ejemplo la tarifa de los jubilados que tienen un descuento de cerca del 30% si no consumen una cantidad de kilovat o 140 kilovat, que el traslado automático de la falta de medición y el consumo efectivo le produjo una absoluta distorsión en términos de su tarifa. Nosotros hacemos un cálculo que solamente en la ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana, podría llegar a haber 10.000 personas que se le estimó en primer lugar en el primer bimestre y que después se le recargó distorsionando claramente su tarifa. Es una clasificación que establece técnicamente la empresa, digamos, y lo que hemos detectado es que en tres planes de reconquista, yo estuve el viernes en reconquista, en una asamblea con 200, 300 personas que planteaban su molestia, lo puedo decir así, su enojo, que le hayan facturado en un momento 20.000 y que le haya llegado sin explicación una facturación de 90.000 o 100.000 pesos. Realmente no se puede pagar. Entonces, una cosa es la ilegitimidad de los aumentos tarifarios que impactaron en esta tarifa, la quita de los subsidios y la aplicación ya prácticamente de la tarifa plana, y otra cosa es la ilegalidad de medirte en clave de aumentos tarifarios consumos que no correspondían y que además te dejan fuera de banda. Porque no es lo mismo que vos tengas 1.000 pesos de consumo un bimestre y 1.000 pesos de consumo el otro bimestre que tengas 400 en uno y 1.600 en el resto porque distorsiona todo el sistema de la EPI, constituye una clara ilegalidad que la Defensoría del Pueblo solicita con un oficio su revisión. Para dar un mensaje claro a la ciudadanía tienen que verificar dos cosas. Si pertenece a estos planes probablemente se haya cometido un error en la facturación por el traspaso de consumos no medidos donde se aplicaron aumentos tarifarios y donde te salieron de banda. Y verificar abajo, chiquito, casi ilegible, la fórmula consumo facturado según promedio anual que lo que quiere decir es no te medimos, te hicimos un cálculo a ojito. Que está permitido en forma excepcional pero que me parece que acá resulta a todas las claras injustificable.